Ya estamos en la continuación del video La segunda parte, claro que si Le vamos a dar en Nux Architect Lo abrimos Ya está todo listo Ok, main, vamos a irnos al main La parte principal, al apartado de skin ¿Cómo se va a llamar? No, pues skin de Halo Skin Halo Ok, y pues esto ya no le muevan Que la neta yo nunca he podido cambiarle Y pues ya mi autor Esto te vamos a ponerle tuto game Te ve ¿Verdad? Así mero Este, esto de aquí Por ejemplo El UC Globe, no sé si hayan visto El skin predeterminado del Del Xbox, el azul Ese todo feo El Globe es lo que está en el fondo Es como la red, como la red En forma de círculo, es eso El Orb Es la bolita que está en medio Y el Fog es el Es como que la La sombrita que se ve ahí Atrás girando Pero pues En este caso Tenemos un video de fondo Así que no lo necesitamos Nada más vamos a utilizarnos Nuestro menú Y directamente Nos vamos a pasar aquí A visual Vamos a darle en background O sea en fondo Vamos a buscar El video Está aquí en skin halo Y aquí dice fondo Ok, tamaño y todo Ok Fondo WMB Pum Abrimos Se tarda un poquito Dice aquí que no pudo Que no se pudo generar Este La previsualización Del video De fondo Pero eso no quiere decir Que no vaya a funcionar Claro Que va a funcionar Aquí abajo se está viendo Como se va a ver Le van a dar En habilitar esta opción Para que se escuche El O sea Es que aquí Se tendría que ver Entonces le dan A habilitar esta opción Para que se vea Y se escucha Se escuche también Perdón Entonces Yo aquí te lo voy a dejar Porque no sé Si tenga copyright La música o no Al final Nada más se la pongo Cuando ya lo voy a crear Pero siempre se la dejo Entonces Vamos a ir a Bueno a ver Lo voy a dar en habilitar Voy a cambiar a intro Ya Ok Si se quita Bueno entonces Ahí que se quede Entonces en intro Acuérdense que teníamos Una para intro Que es el de 360 Que empiece como 360 Pero es algo ilógico Porque después de que Empieza como clásico Va a empezar como 360 Así que Bueno Ahí quedo ya Y el de lo adding Que va a ser el de El otro videito este Aquí no le van a poner nada Si lo ponen Va a omitir este video Y va a poner otra cosa Así déjalo Entonces Pues ya nada Ya aquí pues yo No le hago nada más Este Le voy a poner aquí Unas figurillas Nomás Para que Para que se vea La información De la consola Voy a bajar así La voy a editar Para que tenga Para que sea más Un poquito más opaca Más transparente No influye tanto De todos modos El video va a salir Con un marco Va a salir con un margencito Y ahí es donde Vamos a poner la información Entonces yo digo Que ahí En unos 70 De opacidad Está bien Ahí mero Voy a poner otra De este lado Aquí abajito Lo voy a poner Ahí mero Lo editamos también Que tenga opacidad 70 Mero Otra A ver Permíteme Permíteme A mí siempre me ha gustado Ponerle La palabra De un lease X Bueno Aquí le voy a poner Este Vamos a Aquí Le voy a dejar Ese de un lease X En mero Ese dibujillo nomás Ahí Opacidad 70 Como los otros Lo borramos Lo voy a dejar Así mero Algunos datos No Nada más Algunos No todos Aquí le voy a poner El tray Le voy a poner El tray ¿Qué es tray? Es este El estado De la bandeja De disco ¿Cómo está? Vamos a ponerla De color verde Claro que se puede editar El color Por ahí me habían preguntado Si podía Si puede Aquí está Le voy a poner El tray Ahí Ahí mero Y le voy a poner La información ¿Qué más? Bueno La IP No puede faltar Pero cuando hagas Tú Los menjurjes Con 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 Y nada Pues le voy a poner Ahí nada más La información Del El nombre Del DVD Ahí abajito Nada más Ya lo demás No me interesa Tanto como La fecha Y todo eso En este video Que tiene En este Skin Que tiene un video De fondo Pues no No lo voy a ocupar La neta Así que mejor Así lo dejo Entonces voy a dejar El menú así Digo que así Lo voy a dejar Así que queda Aquí en medio Mero Y O si no Lo pongo acá No aquí Lo voy a poner aquí Y luego Me voy a ir acá Y lo voy a poner En UCGame Icon Y ya que el icono Quede pues de este lado Así que más Pues ya Con esto Yo creo que ya sería Todo Pues del skin Le voy a dar El estilo De letra Pues el que más Le guste a ustedes Ahí se lo ponen A mi me gusta Esta que está acá Extract Le voy a dar Un tamaño de 14 Ahí mero Y a la de la información Pues le voy a dar Otro tipo de letra Le voy a dar una Es que casi no se ve ahí Pero Ya en el Xbox Es otro rollo Le voy a dar También un tamaño de 14 Y mero Ya si ustedes tienen Otro tipo de letra Descargado en un archivo O algo así Pues ya le dan aquí En other Y ya lo seleccionan Yo le voy a dar en No sé si show icons No sé si se veía bien Creo que va a afectar En la estética Se va a dar fe yo En guillo Pero Si ustedes quieren Pueden habilitar Igual lo voy a dejar Habilitada Ahí nomás Para que vayan Y digan Para que Que no se vea tan acá También Es Xbox Lo voy a dar Aquí en Rotate Y en En scroll Y pues ya Amiguitos Ya está terminado El skin Aquí yo lo voy a dar En Lo voy a cambiar A Aquí está Transparent Gray Y pues ya Ya quedó Entonces Nada Amigos Le damos en Project Le damos en Export Y le voy a dar En Ziped Porque siempre Me pasa que Le doy en un Ziped Y se me riegan Todos los archivos Escritorio Skinhalo Guardamos Ya se me guardó Ahí Ahí está Lo minimizo Lo voy a extraer Ahora si Al wey Aunque va Me Ah si pues es que Lo puse por separado Que dice Que Que No pasó nada No pasó nada Ahí está Ahí está Ahí está el estilo De letra Centuri Gothic H-Track Que es el otro Estilo de letra Tamaño 14 Los dos Los tres videos Los shadow Que puse El skin Y Ah Saben que me faltó Pues las imágenes Si no Para que las bajamos Yo no No vamos a buscarlas Y vamos a ponérselas Porque pues No las bajé De Oquis Un lado Bajé De Oquis Si se la está Lo voy a poner Aquí así Ahí en la orillita Hay que se mire De chilo Y luego acá Le voy a dar Acá también Y luego Le voy a dar Una orilla A esta Muchísima Grande Me sale bien Grandota Y no Se ve en HD Esta madre Ah que tedioso Loco Ahí luego Si alguien Tiene una recomendación Para mi Como Como disque youtuber Pues ahí Lo que Lo que sea Recomiéndeme Como grabar mis videos Con que programa editar No sé Lo que sea Lo que sea Es bienvenido Yo no sé mucho De eso La verdad Ah pues aquí Le vamos a dejar A este vato Ahí le vamos a poner Ese vato Un poquito más grande Nomás Así que se vea Un poquito más Y pues ahí Lo ponemos Ahí ya quedó Ahora si listo Vamos a volverlo A guardar Porque Lo voy a guardar Con el mismo nombre Ay perdón Por todo el pinche ruido Ya lo guardé Con el mismo nombre Y ahorita Va a salir ahí Bueno Ya no sé Si se vio o no Pero para no Quedarme con la duda Voy a poner Skin Halo 2 Porque si no después A lo mejor Me presta comprimir Mismo Y nada Ah pues donde Se está guardando En el escritorio O que Escritorio Skin Halo 3 No sale esta vaina Hombre Ah es que no encuentra No encontró Un archivo Ahí está Era como no Como no No quería El guato No quería Pero ya quiso Ahí está Skin Halo Ahora si ya están Mijos Las dos Las dos imágenes Los tres videos El tipo de letra Este El XML Y que más El shadow ¿Dónde están? ¿Dónde están los shadow? No se ven los shadow Acá está el shadow La imagen Shadows Shadows PNG Esta es la imagen 6 Si ok Pues ya está todo Entonces esta carpeta Pues ya nada más Se la pasamos directamente Al Xbox Por Se la pasamos al apartado C En la carpeta de skins Y ya vamos a ver Como se ve Ahí les Ahí les voy a mostrar Un 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 video De como se ve Para que lo watchen Y nos vemos Pues